El día miércoles en horas de la mañana se registró un robo en el barrio Pueblo Nuevo, Comuna 2 de Barranca Bermeja, el cual quedó registrado en video de cámara de seguridad, en el que se observa que dos sujetos en una motocicleta llegan al lugar y abordan a unas personas que se encontraban frente a una casa, les quitan sus teléfonos celulares y posteriormente huyen del lugar. Enlace Noticias habló con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Pueblo Nuevo acerca del incremento de robos en este barrio y esto fue lo que nos dijo. Nosotros pedimos a las autoridades, yo sé que Barranca Bermeja tiene un cuerpo de policía escaso, pero en este momento es como más estrategia, que sea más estratégico, hay horarios estratégicos donde se están cometiendo las fechorías, yo propongo ese horario estratégico entre las 11 y las 3 de la tarde, ojalá dupliquen el recorrido por el sector, sobre todo en los parques, que hay una soledad en los parques, porque ya los niños del colegio apenas están, hay unos que ya han salido, otros que están por ahí como jugando porque se quedan del colegio, entonces eso es lo que yo propongo a la docente, horas estratégicas, estratégicas para lograr capturar a esos muchachos. También manifiesta que el problema de inseguridad no solo son los sujetos en motocicleta durante el día, sino que en horas de la noche, los habitantes de calle son quienes aprovechan para cometer estos delitos. Nosotros hicimos un plan de podada de árboles en el sector, que con Veolia ya lo estamos haciendo, pero porque muchos árboles espondosos por la visibilidad de las lámparas no dejan ver en el estado de la inseguridad de noche. De noche pasa eso, que como hay mucha oscuridad, entonces se aprovechan el otro sector que son los que los habitantes de calle, porque aquí tenemos dos sectores de inseguridad. En el día los ladrones de corbata y los muchachos en las motos, de noche son el sector de los habitantes de calle, entonces esos habitantes de calle en el sector merodean aprovechándose de la oscuridad del sector y de los esponjosos que están los árboles. La comunidad pide a las autoridades duplicar los recorridos en el barrio, en especial en los horarios en los que más soledad se observa, ya que es el momento en el que los amigos de lo ajeno aprovechan para actuar.